Ya fue tu fin, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, abo y me amaré, solo en el que voy a vivir, ya no jamás estaré. Tengo en la vida por quien vivir, solo en el que voy a vivir, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, solo en el que voy a vivir, ya olvidé.